En este bonito... En esta areta y toda la gente empulenta, toda la batería, la gente de hiervanteros El día de hoy la acompañan a Roberto, hoy lo despedimos Hoy le damos el último adiós a toda la gente empulenta ¡Vamos ahí! Música Música La segunda vida volverá En esta areta y toda la gente empulenta ¿Por qué me llevo a partir de una boliviera? ¿Por qué me llevo a partir de una boliviera? ¿Por qué me llevo a partir de una boliviera? ¿Por qué me llevo a partir de una boliviera? ¿Por qué me llevo a partir de una boliviera? ¡Roberto! ¡Muy decente! ¡Fuerte, fuerte! ¡Roberto! ¡Muy decente! ¡Roberto! ¡Muy decente! ¡Fuerte la pala! ¡Fuerte la pala para Roberto! ¡Fuerte la pala para Roberto! ¡Fuerte la pala para Roberto! Con su dulce voz, ¿qué me preguntó? Con su dulce voz, ¿qué me preguntó? Te recordaré, por ti Roberto, por Roberto, que te dan los chicos Y me abrigo bien, por tu homenaje, que te dan los chicos Y me abrigo bien, por tu homenaje, que te dan los chicos Y me abrigo bien, por tu homenaje, que te dan los chicos Y me abrigo bien, por tu homenaje, que te dan los chicos Y me abrigo bien, por tu homenaje, que te dan los chicos Y me abrigo bien, por tu homenaje, que te dan los chicos No comprendo la razón de partida, no comprendo lo que pasó No comprendo la razón de partida, no comprendo lo que pasó Una chapita, una chapita es la avenida, o despego bien, que te dan los chicos Y me abrigo bien, por tu homenaje, que te dan los chicos Y me abrigo bien, que te dan los chicos Venme mi amor, te lo pido por favor, que aquí te espero No comprendo la razón, tu partida, hoy no comprendo lo que pasó No comprendo la razón, tu partida, hoy no comprendo lo que pasó No comprendo la razón, tu partida, hoy no comprendo lo que pasó No comprendo la razón, tu partida, hoy no comprendo lo que pasó No comprendo la razón, tu partida, hoy no comprendo lo que pasó No comprendo esto, hoy no comprendo lo que pasó ¡Qué hora! La ausencia dejó un vacío en ti Me equivoqué a ti En la gran ciudad busqué un mejor Me ocupará de ti Pero nadie va a vivir Solo a ti, a ti yo te vi Pero nadie va a vivir Solo a ti, a ti yo te vi ¡Roberto Presente! ¡Roberto Presente! ¡Roberto Presente! La ausencia dejó un vacío en ti Me equivoqué a ti En la gran ciudad busqué un mejor Me ocupará de ti Pero nadie va a vivir Solo a ti, a ti yo te vi Pero nadie, nadie, solo a ti, a ti yo te vi ¡Roberto Presente! ¡Roberto Presente! ¡Roberto Presente! ¡Roberto Presente! ¡Roberto Presente! ¡Roberto Presente! ¡Fuerte la palma, fuerte la palma Que se escucha del cielo Para Roberto Hoy ya se encuentra al lado de nuestro creador Ha nacido un nuevo ángel Para toda la gente de hierbateros Para la gente de Huachipa ¡Roberto Presente! ¡Roberto Presente! Gracias.